¿Qué es el gobierno más corrupto que ha habido en la historia de nuestro país? Que se abra este debate. Les digo cuáles son los casos. Y todo esto además, como hay aquí unos temas que tienen que ver con el tema internacional, yo todo esto lo estoy preparando un escrito que le voy a enviar a toda la comunidad internacional, a todo el cuerpo diplomático en nuestro país. El primer hecho por el que se nos pretende responsabilizar. Presupuesto reconducido. ¿Ustedes saben? De repente algunos de ustedes, ya esto les suena familiar, nosotros tenemos la posibilidad como Poder Ejecutivo de reconducir el presupuesto. Para nadie es un secreto la situación económica que vive el país. ¿Cómo usted, con los ingresos que le asigna el gobierno nacional, cómo usted, que siempre hay insuficiencia de presupuesto, cómo usted ajusta un presupuesto a la realidad? Usted reconduce el presupuesto porque usted no tiene posibilidades de cumplir con todos los compromisos. Queda reconducido el presupuesto. Es una potestad que yo tengo. Bueno, ellos, dentro de los casos dicen que yo tenía que, que no podía reconducir el presupuesto. La ley orgánica del régimen presupuestario vigente para la época, la ley orgánica de la administración financiera del sector público, la ley orgánica de la administración financiera del sector público contempla la reconducción presupuestaria. Cuando por cualquier circunstancia el Ejecutivo no presente el proyecto de ley de presupuesto, lo fin es mantener el equilibrio presupuestario. Eso fue lo que hicimos. Reconducir el presupuesto. Ahora, además de que reconducimos el presupuesto, que es absolutamente legal, el presupuesto reconducido, el Consejo Legislativo hizo uso de él, la Contraloría del Estado hizo uso de él. Punto más relevante de esto, no hay daño patrimonial. ¿Dónde está el daño? ¿Alguien se cogió unos reales? ¿Se robó unos reales? ¿No? Reconducción del presupuesto. Algo absolutamente normal. Averiguen ustedes cuántas alcaldías, cuántos estados en el país han reconducido su presupuesto como consecuencia de la crisis económica. Ese es el primer caso. Segundo caso, que va con el tema internacional. La gobernación firmó dos convenios de cooperación internacional con Polonia y Gran Bretaña. Ejercicio fiscal 2010 y 2011 para, escuchen bien, acondicionar una cancha deportiva. Página web de seguridad escolar y proyectos de promotores de paz escolar. Pues resulta, los convenios que son de naturaleza donativa a título gratuito, no tratándose por ende de contratos de interés público, pues los convenios de cooperación suscrito no se comprometen los intereses del colectivo ante estados o entes extranjeros no domiciliados en el país que puedan dar lugar a reclamaciones en marco de las relaciones internacionales, como sí sucede con los contratos de interés público. El objeto de los convenios no son de interés público. Bueno, ellos dicen que no lo podíamos hacer. O sea, que la embajada de Polonia no podía recuperar una cancha deportiva, ni la embajada de Gran Bretaña podía promover, o sea, financiar una página web de seguridad escolar y proyectos de promotores de paz escolar. Esos son los casos. Los proyectos debidamente ejecutados, obviamente una donación. Y ojo, si aquí vienen mañana, para que lo sepan, cualquiera de las embajadas a firmar un convenio que nos van a donar medicina y nos van a dar comida, lo vamos a hacer igualito. Porque ustedes entenderán que en la crisis, si a mí viene una embajada y me dice que va a arreglar una cancha deportiva en los valles del Tui, como fue, por ejemplo, el caso de Polonia, yo no les voy a decir que no. Bueno, resulta que esto para ellos no lo podíamos hacer, que eso tenía que hacerlo el gobierno nacional. Tampoco hay daño patrimonial. Segundo caso. Voy al tercer caso. Esto tiene que ver con Benevisión. Está el amigo Santiago por allá. Bueno, resulta, como tenemos derecho las gobernaciones, las alcaldías, cualquier institución, nosotros firmamos un contrato para tener cuando se podía, porque hace rato que no podemos poner nosotros mensajes institucionales en la televisión, porque no tenemos capacidad económica para hacerlo, ni tenemos cuñas gratis para que la gente esté informada de la gobernación. Bueno, nosotros firmamos contratos cuyo objeto era información de gestión y programa de la gobernación y publicidad institucional con la empresa Benevisión y Benevisión Plus. Y, bueno, que yo sepa, y si no que me corrija el periodista Santiago Gutiérrez, Benevisión hay una sola y Benevisión Plus hay una sola. Si yo quería, la gobernación quería pautar en Benevisión, no podía hacerlo. O sea, tengo que pedirle permiso al gobierno si nosotros queremos pautar una cuña institucional en Benevisión. O sea, la gobernación no puede informarle a los mirandinos en el canal que elija donde se informa la gente de lo que nosotros hacemos. ¿Cuántas cuñas de radio, de publicidad tiene este gobierno en los medios de comunicación? Pagos y no pagos. Bueno, esos contratos debidamente ejecutados contaban con las garantías de fiel cumplimiento y ajustados a derechos. Obviamente tampoco hay daño en patrimonial. Bueno, ellos dicen que no podíamos hacerlo. Sigo, voy al cuarto caso. En lo que respecta al servicio funerario de la gobernación, porque nosotros tenemos, nuestros trabajadores tienen derecho a tener, estar asegurados, ese es su derecho como trabajadores. Bueno, la Contraloría alega, ellos ni siquiera por lo visto se leyeron el contrato, que nosotros, que hubo un pago de anticipo de 40% sin estar establecido en el pliego de condiciones. Resulta el monto y pago de un anticipo, no es un requisito que debe contener el pliego de condiciones tal y como se prende el artículo 44 de la ley de contrataciones públicas y como así lo reconoce la Contraloría en el informe de resultados. El pago y monto del anticipo debe estar previsto en el contrato y contar con las garantías debidas y tal como lo estableció debidamente en los contratos antes mencionados y conforme al artículo 99 y 104 de la ley de contrataciones públicas. Bueno, los anticipos fueron debidamente garantizadas en las respectivas fianzas y el contrato se cumplió cabalmente. No hubo daño patrimonial, tampoco hubo daño patrimonial. Bueno, fíjense, aquí están con la base legal. Voy al siguiente caso. La gobernación imputó durante el ejercicio económico financiero 2011. Hace seis años, aquí dice un monto, siete millones del aporte patronal al seguro de vida, accidentes personales, hospitalización, cirugía y maternidad y gastos funerarios para el personal obrero por la partida presupuestaria específica. Bueno, estos son detalles contables y debido a que no le asignó los créditos necesarios a la partida presupuestaria correspondiente. Las actuaciones fiscales de la Contraloría confunden y mezclan órdenes de pago, partidas presupuestarias y monto de los contratos con otros del mismo ejercicio fiscal. En los contratos que hace referencia a la Contraloría en sus anexos, fueron debidamente imputadas las partidas presupuestarias, existía plena suficiencia presupuestaria y no se establecieron ni ejecutaron órdenes ilegales. No existe daño patrimonial. La Contraloría cita un contrato de HCM y lo relaciona con una orden de pago que no se corresponde. Ese es el quinto caso. Tampoco hubo daño patrimonial. Y el último caso son contratos entre los ejercicios fiscales cuyas fianzas de fiel cumplimiento se constituyeron posterior a la suscripción de los contratos. Criterio de la Contraloría es incorrecto, pues no se pueden constituir válidamente fianzas de contratos que no existen ni por instituciones bancarias o seguros. La Ley de Contrataciones Públicas establece en su artículo 123 que para asegurar el cumplimiento de todas las obligaciones que asume el contratista con ocasión del contrato, éste deberá constituir una garantía a satisfacción del contratante que no podrá ser inferior al 20% del monto del contrato. Se observa que la fianza se constituye con ocasión de las obligaciones previstas del contrato. En el caso de los 12 contratos referidos, como consta el expediente, existieron las fianzas debidas por el porcentaje previsto. La Ley de Contrataciones, la Gobernación no efectuó ningún pago ante la consideración de las mismas. Esto claramente, yo se los digo, aquí no, esto no están buscando danos un certificado de buena conducta. Ni es para decir que teníamos la razón. Yo sé muy bien por dónde vienen. Aquí lo que están es preparándome una inhabilitación. Eso es lo que me están cocinando. Porque no han podido, ni podrán. Yo aquí, como ustedes me han escuchado antes, yo todo lo que he logrado en la política ha sido a través del voto popular. Todo. Nunca he ejercido un cargo por decreto ni por resolución. No. Toda la confianza que he recibido y las responsabilidades que he asumido ha sido porque el pueblo me las ha dado. La única persona que a mí me ganó un proceso electoral en todos estos años fue el presidente Hugo Chávez. Ese fue el competidor donde nos batimos de peso a peso. Todos los demás, lo he dicho en otras ocasiones. Lo que quedó ahí no sirve. Eso que quedó ahí lo estamos viviendo. Todos sabemos cómo está Maduro, cómo Maduro se mantiene en el poder. Yo sé cuáles son los grupitos que están presionando. Tuve una presión. El Contralor es compadre Siria Flores. Que por cierto, por ahí, no hablaremos de eso en este momento. Por lo visto tiene toda la familia trabajando dentro de la Contraloría. Toda, metió a todo el mundo a trabajar ahí. Eso es, yo sé quién tengo enfrente. Ahora, a los que tengo enfrente, ustedes que dicen que tienen liderazgo, que son políticos, no utilicen la Contraloría. Es la cobardía. Ahí está Cabello presionando para que la Contraloría actúe. El otro, Jaguamilano, también presionando. Y el propio Maduro, ¿por qué el miedo? Van a utilizar la Contraloría. Si yo soy responsable de algo, y esa es otra de las razones que yo vengo aquí a pedir. Si yo tengo alguna responsabilidad en mi trayectoria como servicio público, yo pido que se me mande a la Fiscalía. Que manden mi expediente. Yo exijo, si aquí soy responsable de algo, que mi expediente lo manden a la Fiscalía. Y que me manden a los tribunales. Pero yo sé muy bien, porque ellos lo saben muy bien, como esto es una olla podrida, pretenden despacharla en la parte administrativa para cocinarme una inhabilitación, para, por vía de una inhabilitación, pretender que quienes luchamos por el cambio y quienes tenemos aspiración de liderar ese cambio no lo podamos hacer. Entonces vamos a, como siempre lo he dicho, vamos a Medino, que el pueblo decida. Ustedes no han podido ganar en Miranda, ni ganaron en Venezuela también. El que ganó en Venezuela fue Chávez. Esa es la realidad. En Miranda no han podido. Cabello, para afuera. Jagua, son para afuera. Ya creo que ni... ¿Quién es el protector de Miranda ahora? Yo siempre he dicho que el protector de Miranda es Dios, pero ¿quién quedó desde ahí? Es una caja negra, oscura, esa, Corpo Miranda, que el pueblo la llama la Corpo Batraca. Dígame, dígame un caso de todo, porque aquí no hay nada de daño patrimonial que hayamos visto. Ayer destituyeron al de Pequibén, supuestamente por regularidad administrativa. ¿Dónde estaba el Contralor? ¿Quién es el que destituye aquí en este país? ¿La Vicepresidencia? ¿Dónde están las instituciones? No hay instituciones. Entonces yo creo que es importante, esto más que ustedes, que están conscientes, la comunidad internacional. Que la comunidad internacional sepa, a mí me interesa mucho que la gente sepa, que esté informada. Yo quería, como se los dije, que ustedes conozcan, que manejen. Nosotros vamos a hacer, esto lo vamos a poner en la web, vamos a hacer un video para que la gente sepa. Porque a los corruptos hay que enfrentarlo. Este país las cosas van a cambiar, van a cambiar. Y en Venezuela no va a haber, no va a haber venganza, pero sí va a haber justicia. Porque todos los días lo que hacen es atropellar gente. No han podido, por la vía del voto. Entonces ahora es lo que les faltaba. Pues yo siempre dije que yo estaba, que cuando metieron preso, había gente que me decía que a mí me iban a buscar para meterme preso. Yo le decía, mire, el último en la lista soy yo, por lo que represento, adentro y afuera. Después que metieron preso a Leopoldo, y lo que ha tenido, y el costo que ha tenido para este gobierno, el encarcelamiento, meter preso a Leopoldo López, dejaron pasar tiempo. Bueno, ahora de repente vienen, quieren terminar de, como dicen, caída en mesa limpia, pues. Como esperar el momento para disparar. Yo los reto, mándenme a la fiscalía. Ábranme, ábranme, no me vengan con esta cosa chimba. Ábranme, mándenme a la fiscalía, y yo me someto a la justicia penal podrida de este país. Pero no, esta cosa chimba. Otro me decía, nuestro secretario general de gobierno, que prácticamente tenemos a la contraloría, salimos nosotros a las oficinas y dárselas a ellos, que viven ahí. Búsqueme una gobernación o alcaldía del país que esté en esta situación. Ninguna. Ojo, yo no tengo problema que investiguen. Pero no las joyas podridas, no las cosas chimbas. Es una cosa que da pena. Es una de las razones, además, por las que estoy evaluando si voy o no voy a esta vergüenza, a este circo. ¿Qué les molesta que uno luche por un cambio en el país? Bueno, se la tienen que calar. Eso es lo que quiere la mayoría de la gente. Ahora, cuando cambien las cosas, de maduro para abajo, y les venga después a ustedes la justicia, no chillen. Que ahorita se sienten todos poderosos, que pueden hacer lo que les da la gana. Bueno, la política es, usted está arriba hoy, mañana puede estar abajo. Y por eso nosotros siempre hemos dicho que hay que hacer el bien, porque al que obra bien, siempre le va bien. Ahora, al que la hace, la paga. Y este señor, Manuel Escauriza Sánchez, nació el 22 de marzo de 1973, cédula de identidad 11-199-471, vota en la escuela básica Fernando Peñalverde, el municipio de Chacao. Bueno, ese seguro anda por ahí, ese seguro anda por ahí, más estos funcionarios que cambian su nivel de vida muy rápido, ¿no? Este señor es el director de determinación de responsabilidades de la Dirección General de Procedimientos Especiales. Y averiguando, me dicen que bueno, que usted lo que llega ahí, eso es, ya la sentencia la tiene en la computadora, la decisión. Bueno, y todas son culpables. Si usted no es el PSU, todas son culpables. Bueno, ya veremos entonces qué pasa el día de mañana. Ayer había una confusión entre el tema Odebrecht y el tema Contraloría. Porque hubo un artículo del Wall Street Journal que me hace mención a mí, supuestamente, de un funcionario que dice de que Odebrecht habría tenido contrataciones con la gobernación de Miranda. No fue desde que yo asumí la gobernación de Miranda. ¿Quién fue gobernador antes que yo? A ver, diga por ahí. Ah, Diosdado Cabello. Ajá. Para los que quieran preguntar sobre el tema Odebrecht, ese es el colmo, ¿no? O sea, el gobierno es el que contrata con Odebrecht y el señalado soy yo. Odebrecht estuvo en el estado Miranda, que lo tengan allí bien, porque en el estado Miranda Odebrecht construyó el metro, entre otras cosas, el metro de los teques. Y la gobernación del estado Miranda, hasta el día que yo fui electo gobernador, unos días después, formaba parte de la junta directiva y formaba parte del consorcio del tema del metro de los teques. A nosotros nos sacaron del metro de los teques en diciembre del 2008. Yo tenía poquitos días de haber asumido la gobernación. Odebrecht, ninguna contratación bajo mi mandato en la gobernación del estado, se ha hecho, ninguna contratación se ha hecho con Odebrecht. O sea, es también otra infamia, una Odebrecht que está siendo señalada de sobornos, de pago, en creo casi la mitad de América Latina, con los gobiernos que han habido, empezando por el gobierno de Brasil, en los tiempos de Luis Ignacio Lula da Silva. Bueno, resulta que ahora el único que salió, que lo señalaron es a mí. Yo digo, oye, hay que ser un poquito serio, ¿no? De todas maneras, a la gente, a los periodistas que yo respeto mucho, creo que es bueno la aclaratoria, porque estas cosas generan confusión y se prestan. Para mí es muy importante, sí lo es y siempre lo ha sido, la honestidad, la transparencia y la reputación. Bueno, entonces, esto, aquí están, el que quiera preguntar sobre los datos, con mucho gusto, aquí yo tengo toda la información de Odebrecht en el estado Miranda. Desde cuando Odebrecht tuvo algo que ver con el estado Miranda, pero bajo mi mandato como gobernador, nunca ha habido ninguna, ningún contrato, ninguna relación, porque todo eso lo maneja el gobierno nacional. O sea, los amigos son los del gobierno nacional. Entonces, bueno, eso es aclaratoria porque en algunos portales vi que pegaron una cosa con la otra. Tiene nada que ver. Ojalá la Contraloría General de la República abriera una averiguación sobre los contratos y la ejecución de las obras de Odebrecht. Un ejemplo de ello, que nosotros mismos lo hemos dicho, ahí tienen ustedes el metro de Guarenas y Guatire. Ustedes destapan esa olla y que no sale de ahí. Y quienes además están vinculados a todo el proceso de contratación de esa obra. Que el AMPA lleva siete años, más o menos siete años, de promesas, de retrasos. Y Maduro juró en cadena de radio y televisión que esa obra le iba a entregar en el 2015, creo, 15, él dijo 15. Cuando estaban buscando votos para el señor Potro y la señora Ecao. No existe. No, no hay. Es que no hay daño patrimonial. Esto no tiene nada que ver con daño patrimonial. Nada. No hay daño patrimonial. Por eso yo le digo, esto que da pena. Probablemente porque yo me puse hoy una corbata, entonces de repente la Contraloría me abre una averiguación. ¿Por qué Capriles se puso una corbata? Si él no usa corbata. ¿No? Cualquier cosa. Cualquier estupidez. Ahora, obviamente, esto es un procedimiento que abrieron y sabemos para dónde van. Yo no me voy a quedar callado. Ni voy a hacer para que lo tengan claro. Y se lo he dicho a ustedes una y otra vez. Yo no soy el que va a negociar con el gobierno. No negocio ni principio, ni tengo nada que pagarle a este gobierno. No le debo nada a este gobierno. A esa partida de corruptos y ampones que dirigen este gobierno. Porque eso es lo que son. Están a la vista. Decía alguien que ni la tos ni el dinero se pueden ocultar. Absolutamente cierto. Y no lo ocultan, además. Si quiere, hacemos un tour nocturno por los centros nocturnos de Caracas, que yo no frecuento. Pero sé gente que lo frecuenta para que ustedes vean quiénes son los que van. Si hubiese algo, mándeme, no Contraloría, pídanle a la Fiscalía, pues, que actúe. Mándeme al sistema judicial podrido de este país, mándeme para allá. Yo pido que me manden para allá, a la Fiscalía. No hay daño patrimonial en nada. Lo que le digo, presupuesto reconducido. Mira, aquí tú haces una auditoría en alguna gobernación del PSU. Y encontrarás dinero del Estado depositado en cuentas personales. Ahora, nosotros, ¿esto todo para qué es? Como les digo, esto es una cosa chimba montada que sabemos para dónde va. Esto no es para entregar una carta de buena conducta. Esto es, como no han podido, ni podrán, por la vía del voto, entonces ahora es esto chimbo. Anticipándose de repente a cualquier proceso electoral. Yo no he tomado la decisión si vamos a seguir al frente de la gobernación, en el supuesto caso que hayan unas elecciones. Eso no es, ese no es el tema ahorita. ¿De qué depende de esa decisión? Bueno, es que no hay ni siquiera elecciones en el país. La única forma de que una persona que está en una responsabilidad por voto popular que usted lo separe de sus funciones es a través de un referéndum revocatorio de los mecanismos que están establecidos en la Constitución. Si a mí me hubiesen pedido revocatorio, soy el primero y se lo he dicho siempre al PSU en nuestro Estado, al gobierno nacional. Un político jamás se puede negar al escrutinio popular. Nunca. O sea, eso es sagrado. Aquí tenemos una persona que se niega al escrutinio popular. Bueno, un sistema que se niega al escrutinio popular. Empezando por el señor Nicolás Maduro. Cuando la Asamblea, hay gente que pregunta ¿por qué la Asamblea tomó la decisión en el momento que la tomó? Porque el mecanismo que estaba establecido en la Constitución, que era someter al gobierno a un proceso de referéndum revocatorio, eso es una obligación para el gobierno. Si usted cumple como lo vio el país, porque no se olviden que el proceso de validación del 1%, el famoso 1%, que fue un invento, pasamos todas las alcabalas. O sea, ya tenía la fecha del 20%. Nos estábamos preparando para la recolección del 20% con el CNE, que nadie puede decir que el CNE es de oposición. O sea, el CNE es... Las cuatro señoras trabajan, me imagino estarán al lado de Maduro, en el Palacio, pasarán más tiempo en Miraflores que en la Plaza Caracas. Pues ya este CNE... Antes medio trataban de guardar un poquitico la apariencia y algo, pero ya eso ni siquiera. Bueno, nosotros teníamos hasta fecha. Y este señor, porque no le dio la gana, haciendo uso del control institucional del Poder Judicial, dijo que no, que aquí no había revocatorio, cuando era su obligación. El señor abandona, en mi opinión, la obligación más importante que tiene un político, que es someterse al escrutinio popular. Porque usted es la gente la que le elige. Entonces, yo le dije al PSU, ¿por qué no convocan un revocatorio en Miranda? ¿Por qué no convocaron elecciones de gobernadores en diciembre? ¿Por qué no están convocadas las elecciones regionales en el país? Ya. No hay calendario electoral. Se lo estaba diciendo ayer Amanda, se lo dije. No hay calendario electoral. Quítense de la cabeza, estimados periodistas, de que aquí hay un proceso electoral convocado en el país. En Venezuela, que lo sepa el mundo. En Venezuela están, en este momento, no hay más elecciones. No hay. Probablemente están, como también le dije ayer, lo dijimos anoche, muy probablemente el gobierno, lo que está en esta fase, va a elegir quién es su oposición. Muy al estilo Nicaragua también, ¿no? Vean el caso de Nicaragua. Por cierto, entiendo, creo que estaba este señor, ¿no? ¿No se veía que aquí iba a haber elecciones regionales? ¿Quién dijo eso? No, señores. Jorge Rodríguez, ayer en su declaración, dijo que la próxima elección en calendario era en el 2000, finales del 2018. No hablaron, no le he escuchado ni una declaración al gobierno de cuándo van a hacer las fechas. Lo sacaron de su vocabulario. El tema elección. Mire que yo le hago seguimiento como si fuera un periodista. Cuando de repente ustedes están en su tiempo libre, yo le estoy haciendo seguimiento. Que tienen derecho a su tiempo libre. Ok, bueno, yo... Yo la sigo a ustedes en las redes sociales. Yo sé quién está y quién no está. Entonces, ajá. Bueno, yo también tengo ese derecho. Así que ustedes me siguen a mí, yo la sigo a ustedes. Entonces, no soy chimboso. Bueno, un poco de humor entre tantas cosas. Mire, entonces, no hay ningún escenario electoral. Entonces, no habiendo... No hay democracia sin votos. No existe... La democracia no es solo votar. Pero usted no puede jamás hablar de democracia sin votos. El gobierno, probablemente, en esta etapa de no elecciones, debe ser que ellos están organizando probablemente ilegalización de partidos, ilegalización de la MUD. Elegir... Quienes van a quedar para ir a un proceso electoral que ellos convoquen. Esa es la realidad que tenemos hoy día. Y por eso el tema de rescatar la Constitución, que solamente será posible con un pueblo organizado, movilizado, que la quiera rescatar. Porque los salvadores de Venezuela somos todos los venezolanos. No hay un salvador. Yo no creo en un mesía. O sea, que haya una persona que ha sido... que tiene una... algo divino y que ese va a ser el salvador. No, miren, los que vamos a salvar a Venezuela somos todos los venezolanos. Entonces, volviendo al punto, no hay posibilidad en el caso concreto que me haces de Miranda que no fuera a través del voto. No quisieron ellos hacer revocatorios. Si ellos quieren contarse, mañana nos contamos. Es que yo soy... Lo que queremos elecciones somos nosotros. Y después, tú me hacías... Yo reitero que aquí no hay nada que tenga que ver con daños patrimoniales. Esto es una cosa chimba. Después, esto no es mañana. Mañana, ¿qué va a pasar? Adelantándome a mañana. Nos declaran culpables de los... Lástima que el abogado, yo no lo tengo aquí. El abogado que fue compañero mío de la universidad. Y el... Nos declaran culpables. Nos declaran... Nos ponen una multa. Y nos declaran responsabilidad. Después, Nori, el contralor, cuando a él le dé la gana de oficio sin procedimiento, decide si te inhabilita o no. Si te aplica una sanción o no. Así es el tema de la contraloría. Eso es completamente inconstitucional. Completamente. Porque la constitución claramente establece para que lo anoten ahí y no lo perdamos nunca de vista el artículo 65 de la constitución. No podrán optar a cargo alguno de elección popular quienes hayan sido condenados o condenadas por delitos cometidos durante el ejercicio de sus funciones y otros que afecten el patrimonio público entre el tiempo que pide la ley a partir de cumplimiento de la condena y de acuerdo con la gravedad del delito. Tiene que ser una sentencia, una condena de un tribunal. No esto. Esto lo han utilizado y ustedes saben para qué. Primero quería saber puntualmente a qué hora es la situación en Contraloría el día de mañana y en segundo lugar qué datos manejan ustedes de las confrontaciones que hizo la gobernación de Miranda o las donaciones que hiciera Odebrecht con el antiguo gobernador. En este caso usted dice que fue condenado Cabello no va a su dirección. También quería opinión sobre este comando antigolpe creado por el presidente Nicolás Maduro y la convocatoria para el antiguo gobernador. Bueno, voy con Ajá, mira, sobre la hora voy a preguntarle al abogado cuando venga. Entiendo que es en la mañana. ¿Y cuándo es el que se va? En la tarde. Ahorita, después que yo termine con usted. ¿De qué va a depender de usted? Bueno, de los abogados. Yo quiero escuchar a los abogados. Los abogados, a ver, cuáles son las últimas actuaciones de los abogados porque yo tengo una petición que quiero hacer que puedan entrar que la audiencia sea efectivamente pública. Si no es pública van a estar los abogados probablemente. No tengo nada que hacer ahí. Es decir, el país no va a ver lo que cómo 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 terminan el cómo cómo destapan la olla de ellos. Entonces no tengo yo no voy a ser parte de un de un de un circo. No me interesa. Y lo que tú me decías sobre el tema de Odebrecht. Mire, para que ustedes lo tengan ahí porque cuando el señor Cabello fue gobernador del estado, la peor gestión de gobierno que ha pasado por nuestro estado. además fue no solamente mala la gestión sino la una gestión profundamente corrupta. Nosotros calculamos en aquel momento con la investigación que se hizo que el daño patrimonial ahí sí hay daño patrimonial que le habían hecho al estado la proyección era de 400 millones de dólares. Hicimos el cálculo en dólares para que no producto del tema inflacionario del Bolívar la pérdida del Valor de Bolívar no se perdiera en el tiempo. Ustedes recuerdan el famoso baño. Ustedes recuerdan varios de los casos. Hay que refrescar la memoria. Esos eran uno de los casos investigados en un año. El señor Cabello esperó que se muriera el presidente Hugo Chávez para ir a sacar su certificado de buena conducta de Contraloría y Fiscalía. porque estando en vida el presidente Hugo Chávez el caso estaba abierto. A eso yo no sé la razón. Quizás el presidente Hugo Chávez tenía otra visión en este tema. Pero esperaron que se muriera el presidente Hugo Chávez para sacar el certificado de buena conducta para ser absuelto de todo como otros que han sido absueltos utilizando el tribunal. Aquí varios de los boliburgueses salieron absueltos justo en los días de diciembre del año 2012 para el 13 cuando estaba absolutamente convalesciente el presidente Hugo Chávez. Pasa que aquí se nos olvidan muy rápido las cosas. Bueno, refrescarla. O sea, estando el presidente Chávez en la situación que se estaba aquí la camarilla de estos corruptos estaba dándole libertades a varios de los que estaban presos porque el presidente Chávez era quien estaba detrás de las causas. Y el caso de Brecht, Daniela, el caso de Brecht, yo no manejo información, lo que puedo es decir que en el caso de la construcción del metro Los Teques, de acuerdo a la investigación que hicimos, o sea, me refiero, no manejo información de pagos y de sobornos y de eso, lo que he visto es lo que sale en la prensa, que por cierto es un monto, creo que eran casi 100 millones de dólares, nadie habla de eso en el gobierno, porque no le preguntan al gobierno sobre el tema de Brecht o preguntarle también sobre el tema de la rampa 4 y el tema de narcotráfico usando el hangar presidencial, muchos de los temas que están en silencio, la construcción de la línea 1 del metro Los Teques tuvo un costo de aproximadamente 800 millones de dólares y fue construido por la empresa Odebrecht, en diciembre de 2006 se firma el contrato para iniciar las obras civiles de la línea 2 del metro Los Teques con la misma empresa Odebrecht, la línea 2 del metro Los Teques de la estación Alí Primera hasta San Antonio de los Altos tendría una inversión aproximada de 1.280 millones de dólares, la línea 2 contaría con tales estaciones, la última estación a ser inaugurada fue la estación Ayacucho de la línea 1 el 7 de octubre de 2015 en diciembre 2008 el gobierno nacional producto de un aumento capital nos saca del metro Los Teques nos sacaron del metro Los Teques o sea nosotros estuvimos simplemente unos días todo ese tema del metro y las contrataciones en las cuales formaba parte la gobernación la empresa constructora Odebrecht antes de que yo fuera gobernador eso lo dejo ¿hay alguien más con el tema de la Contraloría? Sí, por acá Sí, gobernador buenas tardes la pregunta continuando un poco con lo de Odebrecht usted está aclarando que esos pagos a terceros para la gobernación de Miranda a la que se referencia a Wall Street Journal era en el periodo de Diosdado Cabello ¿por qué esperar tanto? porque estas informaciones vienen corriendo ¿por qué esperar tanto para aclarar esto y dejar que corriera que se refería a su periodo uno? y la otra pregunta es si ustedes han tenido la posibilidad ante la Contraloría de defenderse de dejar claro que ustedes no han cometido daño patrimonial y bueno ya no sé si otra persona tiene preguntas con respecto a la Contraloría y otra vez la otra pregunta sería estamos a 11 de enero no se ha dado este relanzamiento reestructuración refrescamiento de la JUSD usted dejó un tema abierto y se comprometió a dar nombres y estos cambios de la MUD no se hacían con respecto a las personas que usted ha cruzado de estar negociando con el gobierno ¿cuándo va a esperar para dar esos nombres? si mira Gaby con respecto al tema de Odebrecht ¿cómo nosotros hablar de Odebrecht sobre unas contrataciones en las cuales nunca tuvimos acceso? nosotros no tuvimos ninguna relación hemos tenido con Odebrecht ninguna eso es un tema absolutamente manejado por el gobierno nacional probablemente como yo les decía había una relación previa antes de que yo fuera gobernador o sea nosotros no hemos investigado nunca todo esto ha salido a la luz pública a raíz de lo que está ocurriendo en Brasil y todo lo que ha sido el tema de Brasil Odebrecht yo no soy la Contraloría esto lógicamente le corresponde a la Contraloría hacer las investigaciones en todas las obras de este gobierno en todas hay guiso en todas hay gente yo veía en diciembre gente averigua ustedes el mega guiso que hay detrás del sistema teleférico de Mérida son millones de dólares corrupción en PDVSA corrupción en el Ministerio de Alimentación o sea por donde usted investiga este gobierno lo que encuentra es corrupción daño patrimonial dinero que se robaron en el caso concreto por eso yo quería soy el primer interesado en que manejen caso a caso por lo cual hemos sido citados a la Contraloría y por lo cual nos van a multar responsabilidad y después quedar en las manos al Contralor algo que es absolutamente además como les dije inconstitucional porque para poder inhabilitar a una persona para el ejercicio de cargo público usted tiene que tener una sentencia definitivamente firme condenatoria definitivamente firme eso tiene además sentencia de la Comisión Interamericana de Derecho Humano caso Leopoldo López además entonces ninguno de estos casos ninguno tiene daño patrimonial esto da pena vergüenza frente al pero yo pero bueno yo no yo la gente tiene que saberlo porque al final que tengo yo que cuál es mi respaldo la opinión pública la gente es el respaldo que yo tengo yo tengo amigos en los tribunales ni amigos en la Contraloría ni tampoco quiero tener gente para que las cosas se hagan mal y digan que se hacen bien no ahí está nuestro nuestra gestión es un libro abierto a mí me encanta ese debate se lo he dicho en otras oportunidades a mí me gusta el debate de la de la declaración de patrimonio de cuánto es su ingreso porque ojalá ojalá ustedes tuvieran acceso a las declaraciones de impuestos sobre la renta de Diosdado Cabello por ejemplo quién es el que maneja el señal el hermanito de Cabello habrán auditado alguna vez a Diosdado Cabello después de decir cuántas veces hemos sido auditados nuestra declaración de impuestos mi familia lo que pasa que yo el país tiene un país que pasa hambre que la gente se muere por falta de insumos yo bueno yo tengo una posición y lo digo pero yo frente a esos problemas esto lo pongo a un lado como yo algunos me preguntaban en diciembre yo les decía no vamos a esperar un día antes y yo le voy a decir porque mire frente a los problemas que tiene el país que voy a estar yo hablando de esto bueno pero llegó el día mañana es la situación sobre el tema de la contraloría gobernador en el caso de Leopoldo López él se entregó a la justicia no 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 se entregó eso no tiene nada que ver la contraloría no tiene nada que ver con los tribunales penales son dos no confundan poderes distintos que lo remitan claro como no hay es que no es un tema no podemos yo por supuesto que iría a enfrentarlo Amanda porque hay que enfrentarlo pero son dos poderes distintos yo lo que le estoy diciendo si su intención es la política porque es político hagan las cosas como dice la constitución atrévanse a hacerlo como lo dice la constitución ese es el reto que yo le pongo